¡Hey! Buenas gente, bienvenidos a mi canal soy Makoto69 y estamos aquí en el nuevo vídeo de Ni no Kuni 2. Estamos con Roland, Suzy y Evan y el mongolo este del... que no para de caerse, no sé por qué. Deja de caerte, niño, te voy a empujar. ¡Hala! Y tú también. ¡Hala! Vale, todo está al suelo. Bueno, si habéis visto... Bueno, y el verde ahí... ¡Hala! ¿Cómo lo empujar? Bueno, si habéis visto en mi anterior vídeo, pues estábamos aquí y nuestra amiga Suzy decía que teníamos que ir a buscar una memoria última que... según ella. A ver, yo creo que... Estamos aquí... Decía que le faltaba una memoria que era súper importante para ella, lo que se ve. Esta es la habitación que usó cuando trabajaba... Trabajó... Debió... Debido a... A ver, puesto... Es habitual que tenga que quedarme a dormir... Ah... Si bien es cierto que hace tiempo que no venía... Aquí está mi... Memolito. Has recibido el Memolito de Suzy. O Suzy. ¿Qué he grabado en el Memolito? Pues digamos que es la mayor proeza de toda mi vida. ¿La mayor? Con este Memolito puede que consigamos devolverle la cordura a V... Vector, que te has vuelto tonto. Sin duda estará en la sala de operaciones del reactor de fusión mágica. Corramos al piso superior. Venga. Pues nada. Yo pienso que aquí ahora, cuando salga, va a salir un... Boss. Nos va a dejar caer un robot o alguna cosa. Porque si no... Una sala tan grande... No tiene ese sentido. Pero parece ser que... No, aquí no cae nada. Y esto del ordenador es que es... Muy llamativo, pero no es nada. Así que... Bueno, la única puerta es por aquí. El ascensor que hay más adelante lleva el piso del reactor de fusión mágica. Lo he dicho. Tenía que caer un... Humos. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Creo que pretenden expulsarnos. Pues... Y lo he dicho. Robotazgo, ¿no? Bueno. Robotector 2.0. Enframar el sistema de no sé qué. Y ahí viene, ya viene. Vale. Vale. La hostia me la he llevado. Y... Toma. Técnica. Vale, ya, hombre. Vale, ya. Te estás rayando. Te estás rayado demasiado, ¿eh? Cámbiate de espada esta. ¡Hola! Qué hostia. Eh, el de curación estaba activo. ¡A curación! Ahí estamos. Cura, 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 cura. Cura. Menos mal que me estaba curando este. Ahí estamos. ¡Cú, la de curación, ojo para un pelo en todo! ¡Mira, la de cú, la de cú! ¡Mira, la de droga! ¡Mira, la de cú! ¡Mira, la de cú. ¡Mira, la de cú! Cú, la de cú. No, venga ya. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, lo siento mucho Gracias a ti, por fin he podido recordar Lo que de verdad importa ¡Ah! Y se va de sorrositas He estado Esclavizando a todos los Toda la gente y maltratándola Y... ¡Ah! Pero gracias, ahora estoy bien ¡Vaya! ¡Colos! ¡Tuerca, va! ¡Ah! Toma por culo esa torrecilla Tampoco era importante, ¿no? No se ve en ventanas ni nada, o sea, ahí no vivía nadie La tuerca era grande, o sea Me costaría un huevo subir esa tuerca arriba ¡Colos vuelve a las andadas! Esto pinta mal Si Colos llegase a destruir el reactor de fusión mágica Se produciría una gran explosión De ser así, toda Belitonia quedaría reducida a cenizas en un instante ¿Qué? ¡Tenemos que pararlo pronto! Colos posee la habilidad de volverse invisible mediante camuflaje óptico Los monitores no han podido captar su imagen Pero a juzgar por el patrón eléctrico Diría que se encuentra en la cima de la torre Se puede llegar a la azotea con el ascensor de antes ¡Vamos, rápido! Ahora sí que me dejará subir Aquí hay una punta grabada Hola Mira esos Bueno, pues nada ¿Quién ha cerrado la puerta? No puede ser Se han cargado robotitos ¡Robotitos, no! Robotito, por Dios ¿Por qué lo habéis matado? El ascensor El acceso al ascensor está bloqueado ¿Cómo vamos a subir? No va a estar arriba del todo ¡Maldita sea! Justo ahora que no nos sobre tiempo Calmaos todos Que no cunda el pánico Tiene que haber alguna otra solución Este que es el genio El Bill Gates del juego Por falta de ideas no será Si transmitimos una gran cantidad de energía Al tubo de alta presión Y generamos un campo de fuerza Capaz de soportar grandes pesos Con la energía del reactor de fusión mágica Si hacemos eso Tal vez se produzca una reacción cadena patrón G Vale Eso es explicaciones para los que no lo saben El patrón G es súper potente Claro Puede que la luz se materialice temporalmente ¿Sugieres intentar crear una escalera para subir al tejado? Solo a un genio de la ingeniería Se le podría ocurrir una hipótesis tan audaz A contrarlo Pero ese método Sí, soy consciente Las hipótesis están para demostrarlas De forma empírica O sea que va a encender una luz Que agarrará una escalera Y subiremos Atención a todo el personal A partir de ahora Concentrar toda la energía en el tubo de alta presión del reactor Pero director Al hacer eso La mitad de la potencia del reactor Se liberará Y el tubo de alta presión Alcanzará el punto de fusión Y usted sabe mejor que nadie Lo que eso significa Exacto El reactor rebasará el punto crítico Y se detendrá No podrá volver a ponerse en funcionamiento ¿Te parece bien? El reactor era tu mayor sueño No pasa nada Proteger este reino Y a su gente Es mucho más importante Que un sueño egoísta Soy el director Y eso significa que tengo que responsabilizar Tengo la responsabilidad De proteger esta empresa Concentrar ahora mismo Toda la potencia en el tubo de alta presión Del reactor Es una orden Vale ¡A la orden! Por Belitonia ¡Claro! Eso es lo que pasa Cuando un reactor nuclear Generado tanta energía Crea escaleras Bueno Le diremos que ha sido cosa de un mago El reactor ha traspasado el punto crítico Se ha completado la concentración de energía En el tubo de alta presión Buen trabajo Ahora evacuar la zona Que todos los ciudadanos Se refugien en un lugar seguro El reactor se encuentra En un estado Extremadamente inestable ¿No sería aconsejable Que nos alejáramos Un poco? ¿Quién te crees que soy? Me encargaré De controlar El reactor Yo solo ¿Qué estás diciendo? No puede Hacerlo usted solo Ya lo creo que sí Podría hacerlo Con los ojos cerrados ¿Lo dice en serio señor? Está bien Si usted insiste El otro día Si vas a morir Muere todo eso Lo capullo Voy a ordenar La evacuación inmediatamente Del edificio Tenga mucho cuidado Señor director Sí, sí Nos ha estado esclavizando Pero ahora somos sus amigos La gente cambia de opinión Muy rápido A lo que nos ocupa Es que yo me quedaré Donde estoy Y seguiré controlando El reactor Hasta que se estabilice Por completo Si mis cálculos fallan En lo más mínimo Todo volará por los aires Pero tranquilos Mi destreza aritmética No permitirá Que eso ocurra Lo de Apercibar al coloso Os lo dejo a vosotros Si no os importa De acuerdo Director Vector Chicos Al tejado A toda prisa Ah, venga Venga Por las... Eh, robotito Por poco me convierto En chatarra Seleccione su destino Por favor Debido al derrubamiento De antes No es posible Subir en estos momentos Vale Eso ya lo sabía De gracia Bueno Mira, mira Que escaleras Más profesionales Épicas Escaleras Que suben Y bajan Colossus Está ahí delante ¿No lo ves? Míralo El cara cerdo ¡Cara cerdo! Coloso El demonio En cada cerdo Míralo Coloso La heredad monumental De defensa Inexpugnable Pues tiene cara De marranete A las piernas A las piernas Le tenía ahí un callo A las piernas A las piernas A las piernas A las piernas Eh, ¿qué he pasado? ¿Qué he pasado? Vale Bien Vale Vale ¡Ay! Hola, hola, hola Este, este Ha funcionado Hola, hola Eso sí Estoy sin vida A ver ¿Puedo curarme? Ahí estamos Otra curita Vale Ya estamos No me deja pasar Venga, déjame pasar Que aquí Vale Vale Yo voy a ir a pegarle A la mano Esa Y supongo que mis compañeros Le pegarán Me está 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 ¿Qué dices? Vale Espérate Voy a curar Cúrate No Pero si estaba Es que no me deja botar No 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 Y tengo lágrimas de ángel, y voy a tener que comprar después al mercader medicina de esta, claro está. Me está costando la vida, pero bueno. Vamos a ver, por ahí creo, había uno. A ver... Eva ha muerto. Ahora, ahora, ahora. Yo creo que esto ya lo mata. Ya hombre, déjame en paz un ratillo. Bueno, el calacerdo este me ha durado... Es muy pesado, eh. Hombre, se puede mejorar, seguramente. Pero es que no he subido ni él. ¿Qué? Espérate, que los otros están muertos, tío. Vale. ¿Ahora qué? Pero el Evan es un cara mierdas, míralo. Va a morir, pero está ahí pegando. ¡Qué infortunio! No esperaba que pudiera ocurrir esto. Por las barbas del profeta, deberíamos poner pies en polvorosa. De ninguna manera, si has muerto, desgraciado. ¿Qué dices? Eres un fingao. Evan. Sí, sí. Has sucumbido a que te metiera una hostia. Ahora lo tengo más claro. Un líder debe estar dispuesto a arriesgar la vida. Vector ha renunciado al reactor para proteger tanto a su reino como a su gente. Por eso... No pienso hoy... Es el expendituresico que lesten. ... Te evoluciona, Digimon. ¿Quién ha reunido las esferas del dragón? ¿Quién ha reunido las esferas del dragón? ¡Chumbo! ¡Chumbo! ¡Este dragón tan enorme eres tú de verdad! ¡Guau! ¡Es increíble, Chumbo! ¡Ahora sí que podrás con Coloss! ¡A por él, chungo! ¡Eseñale a Coloss tu verdadera fuerza! ¡Es que ahora es chungo! ¡Ah, mira! ¡Nos ha recuperado la vida, pero...! ¡Ah, bien! ¡Tenemos que saltar! ¡Aquí, aquí, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, desgraciado, no tires rayos! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí! ¡Oh, oh! ¡Pero cabrón! ¡Deja de tirarme rayos que me estás dando! ¡Vale, bien! ¡Genial! ¡Vale! 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 completamente difícil pero se ve que tengo que subir ahí arriba venga ya, hombre joder la cámara tampoco ayuda mucho tiradle cañones ahí a ver y qué puntería, macho voy a darle a este porque a este me cura y a este de aquí así me pongo los dos no me curan mucho, mierda mmm no mierda no joder, macho, pero si he dado toda la vuelta no le da ahí desde aquí a ese venga venga, activarle la mierda a esa otra vez y ahora se ha rayado ah, vale, está ahí de ahí de vale, vale, vale vamos a ver vamos a ver ahora es más fácil no vale, no era tan fácil vale, a ver es fácil porque ahora se ve que guarda tu progreso hasta llegar a a la zona esta qué cabrón me la ha jugado es la segunda vez bueno, la tercera vez que llego ahí y me la juega venga 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 hasta así no me ha pegado me ha liado el del rayito ese que está por ahí dando por culo el robotito pégale, hombre mátalo otra vez ya habíamos llegado más lejos joder como tengo que subir tres o cuatro veces para pegarle al desgraciado del bicho este ya me está tocando los huevos es que ya no tiene ni los rayos es que ya es vale ya lo sé que se está cansando pero yo también de subir y bajar la escalera esta ¿sabes? ¿quieres crearla bien? además el personaje es un poco mongolo y falla en el salto vale por fin eres muy pesado coloso y chungo se ha quedado el sasta míralo me parece un dragón no ahora que por fin molaba ¿por qué tengo que volver a ser como antes? porque ahora tendré que esperar un año para recuperar las bolas de dragón y que vuelvas a salir Don Chumbo tal vez su aspecto de antes fuera algo pasajero es altamente probable el valor que ha mostrado Evan durante la batalla contra coloso ha fortalecido vuestro nexo regente y debido a eso has podido volver a tu forma a tu verdadera forma durante un brevísimo periodo de tiempo supongo que me dices entonces si Evan crece como rey podré volver a ser así de molón venga Evan a lucirse rapidito que yo te vea hago lo que puedo os agradezco de todo de todo corazón en vez de todo corazón de todo cerebro que hayáis podido contra coloso no habría sido posible detener el reactor con seguridad sin vuestra ayuda me asusté mucho cuando oí que toda la veredonia podría acabar reducida a cenizas empecé este proyecto en aras de la felicidad de mi gente en que momento se tornó en una condena para ello hace mucho que no merezco este cargo ya no estoy capacitado para supervisar este reino Vector poned la oreja chicos director 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 eso son ya no puedes decir que lo dejas el señor director director quiero que este mundo viva en paz para ello necesito que vos veres conmigo me podrías ayudar ojo de acuerdo pero deberás pagarme bien al fin y al cabo soy un jefe de estado un mongolo de mierda eres te reviento te reviento voy a activar esto porque así puedo venir aquí túmulo del conocimiento no puedo girar la cámara no pues nada eh que fácil los preparativos están dispuestos si vamos a hacer esto cuanto antes mejor venga empecemos otro tratado de aumentemos las fuerzas de nuestro reino un consolador y bueno y ahora aparecerá la tortugón ahí ahí mirad el cara cerdo mal a ver que pone ahí a saber no 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 querés frenar la resurrección del dios del caos si por eso hemos pactado una alianza con varios reinos ya veo entonces os falta cascabel pero ese reino es el que veo que has tomado una decisión como director de belittonia mi nación te apoyará muchas gracias que me dices Susi les acompañará sin demora lo que el director me mande está seguro aunque Susi sea una de las ingenieras con más talento que hay en este reino justo por eso si os mandara un ingeniero mediocre sería una vergüenza para belittonia pues eso y además yo estoy encantada de ir si tenéis cualquier problema técnico os echaré un cable desde fabricar palillos hasta dirigibles podéis disponer de mis habilidades como ingeniera tanto cuando desees pues ya tenemos a Susi y él para siempre forever el ratón es el ratón es gilipollas y ya está Otra vez a tomar el té con el Conchumbo A ver, vaya Conchumbo ¿Eh? ¿Quién se iba a esperar algo así? Sí, yo también me he sorprendido Cuando se ha transformado Tenía una imagen muy distinta de él Jejejeje Que alivio que Belitonia vuelva a ser la de siempre Con el actual director vector como guía Estoy seguro que el reino irá en la dirección correcta Los belitonenses confían mucho los unos en los otros Los une unos lazos muy fuertes Seguro que les va bien Yo también quiero que todos mis súbditos confíen tanto en mí Pero me da la impresión de que el camino será largo No te preocupes Y haz las cosas a tu manera Está bien Que haya diferentes tipos de reyes De reyes del mundo Tienes razón Oye, Eva ¿Has pensado una vez que incluso la persona en la que más confíes Podría llegar a traicionarte? ¿Eh? Si te vieses en la situación ¿Qué harías? Aquí viene esto ahora ¿Quieres guardar tu progreso? Sí, claro está Vale Recuerdo Bueno, sí, bueno Aquí Partida guardada con éxito Y acabamos el capítulo Ah, no Un caramelo con una cara de rana Una granada Esto era lo que querías No No Has cumplido tu parte del trato No esperaba menos de ti Tu colaboración no es Ah Si quieres algo más Solo tienes que pedirlo ¿Quién anda ahí? La traición del Roland ¿Por qué querías hablar conmigo aquí? Oh, no Disculpa jefe Quería hacerle saber que Anoche me topé con Roland En medio de lo que me parecía Negociaciones con un tipo de lo más sospechoso Todo apunta A que está entregándole materiales O tal vez Información confidencial ¿Cómo va a hacer eso? Tontaina ¿No estarías soñando? No, no Lo juro Se dieron cuenta De que Los estaba espiando Y Roland por poco me mata De buenas a primeras No doy crédito Pero das Tantos detalles Es que no creo Que lo hayas malinterpretado Pues nada Comprueba que sea cierto No vaya a ser Sí, jefe No creo que sea Una traición He terminado con el mantenimiento Del equipo de investigación Y he aprovechado Para añadir mejoras Que impidan Futuras averías Desde que te tenemos aquí Y el poderío tecnológico De nuestro reino Ha aumentado A pasos agigantados Pues claro Por algo soy la ministra De tecnología Nos auguro un futuro De lo más propicio En cambio No encontramos Una vía de acceso A Cascabel El último reino Al que Propondremos Firma El tratado de Donovan No sé No sé cómo vamos a plantearles La alianza Si ni siquiera Podemos acercarnos Al reino El dios del caos Podría estar Siendo Resucitados En algún rincón Del mundo No es momento De que dos naciones Estén enemistadas Por tonterías Hombre, tonterías Mató a tu padre Bueno, mató A toda tu familia Y tal Y para Cuidarse con el reino A propósito He de informaros A todos De una cuestión Últimamente Se está produciendo Una serie de ¿Eh? ¿De dónde proviene Ese sonido? Tío, es que El cepilín De este tío Con la cara Buenos días ¿Me interrumpo algo? ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué viene con el cepilín? ¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Por qué te plantas aquí Sin avisar, rector? Las reparaciones Dentro de Beritonia Casi han finalizado Así que he decidido Ayudaros En la medida de lo posible Sí Traigo buenas nuevas Para vosotros He decidido Prestaros Mi dirigible Venid Veni, veni Vector Como prueba De la alianza Que juramos Con el tratado ¿Eh? ¿Tu aeronave? Genial En ese caso En esa cosa Cabe un mogollón De pasajeros Y podremos volar A cualquier parte Aunque no haya viento Sí Esa es la gracia Además Su motor Cerberus 2 De última generación Es como un reactor De fusión mágica A pequeña escala Es una super Super aeronave Del sueño No nos precipitaremos Ese dirigible Del que hablas Es que tiene cara de mongolo Pues sí Es el que tenía Un careto pegado Ahora que lo dices Es ciertamente vergonzoso Sin duda ¿Cómo que careto? Un poco de respeto ¿No comprendéis El esplendor De sus formas? Sí Dependería de Si dependiera de mí Yo quitaría la cara Hasta tú Estás en mi contra Eva No es una cuestión Puramente estética Esa cara Es de todo Menos aerodinámica Voy a desmontarla Porque no es más Que un trasto Inservible Y en cuanto al nombre Ya se nos ocurrirá Algo mejor Espera ¿Por qué no Te lo piensas mejor? Sí Es que el careto Tío Tu careto ahí Pegado en la nave Se ha completado Una investigación Ostras Pues llevo un montón De tiempo Sin venir aquí Alguien ha publicado Un nuevo Alerta Cuántas fotos A ver Esta Le di like A ver Retratos del mundo Un boceto Papapam Eh Hellwai Desde ¿Dónde? Desde que Don Radar Todo el león Es el rey Apenas veo Felineses en la ciudad Y en muchas tiendas No atienden La misma persona No atienden La misma persona De siempre ¿A dónde se habrán ido? ¿Os lo podéis creer? Belitonia Esto ya lo leeré En la próxima Eso ¿Vale? Voy a Voy a Lo que voy a hacer Es recoger Todo el dinero Porque vamos Llevo sin pasar por aquí Desde que empecé En Belitonia Y No sé A ver Está Lleno de dinero Lleno de materiales Bueno Bueno Lleno de dinero Tampoco es que tenga mucho 30.000 Todo esto Venga Lista de súbditos Es que tengo súbditos Que no están haciendo nada ¿O qué pasa? Ah Sí Vale Tengo que Ascender Ya es Experto Vale Tengo más Expertos Buah Es que Estaban sin hacer nada Ahora es experto No es que suba mucho Pero ya es experto La de la tienda También es experta Bueno Experta Alguien más Vale Este El Carlin Este También Ha subido A experto Vale Alguien más Nadie más Y tengo a Sushi Listado de edificios Puedo construir Plaza de entrenamiento Laboratorio tecnológico Y astillero naval ¿Quieres visitar El astillero naval? Sí ¿Qué le pasa A ese astillero naval? Investigar ¿Qué? Por uso Propulsión náutica ¿Esto lo podía hacer? No Creo que tengo que meter Aquí Asignar puesto Asignar puesto La podría asignar Aquí Pero no es idóneo Aquí Así que Seguramente Es Laboratorio dimensional O Aquí Espérate Esto ha hecho algo Obtener resultados Aumento de Ostras Llevaba Llevaba Cien mil años Sin hacer nada Esto No Me falta gente Tengo que ir a pillar gente Obtener resultados Has terminado Ahorro mágico 2 Y Limorio este Lo puedo hacer Sí Pues No cumple los requisitos Un subido de estrategia Mégica No No tengo ese Habla universal Permite aprender Habla universal Para hablar con animales Y plantas Medium Ábrelo todo Permite aprender Ábrelo todo Un hechizo Que abre Cerraduras Vale Bien Pues nada Aquí Nada Aquí están Estos Completos Estos ¿Qué? Habéis hecho Obtener resultados Crianza Fofi Joder Por si yo La vida Sin hacer nada Pues lo construiré Dios mío Pero si es que La Tía Marta Está viviendo En una Mansión Ya de lujo 200 Tengo ahorro Fofi 2 Pues podemos Hacer esto No Porque me falta Un Fofilingüisti Fofilingüística Pues vamos a hacer esto Vale Me he quedado sin pasta Que burrada Vamos a ver La tía La puedo poner En el laboratorio Tecnológico Seguramente Pues no Esta tía ¿Dónde? Atención al detalle Que aumenta La efectividad De la fragua Y el taller Vale Pues entonces Vamos a meterla Aquí En la fragua Así no he puesto Aquí Hola Investigar ¿Qué? Ahorro defensivo Un experto de Nash No tengo Nash Pues bueno Pues bueno Pues ya está Ya hemos puesto A nuestra amiga ahí Este está al máximo Pero ¿Puedes hacer investigaciones? No Ahorro ofensivo Me falta un fundidor express Un experto En fundidor express Un experto en fundidor express Pero Tengo a dos Aquí Esto también No sé Si sube ahí Experto Creo Pero bueno Voy a dejar por aquí el vídeo Me voy para dentro A mi casita Aquí Hala Se ha completado Bueno Gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a like Y si os ha gustado Si os gusta mi canal Ya sabéis Me seguís Un saludo Y que paséis buen día Y hasta mañana Gente Gente Y si os ha gustado Y si os ha gustado Y si os ha gustado Si os ha gustado